¿Cómo están todos? Hoy el señor Comadreja nos retó a un partido de fútbol y yo tengo dos talentosos camiones en mi equipo. ¡Ese trofeo es mío! El equipo de Gecko no puede igualar al de la Gran Comadreja. Recuerda, Max, te quedas en la portería porque bloqueas todo. Enciendan sus motores. Si tienen uno, por supuesto. Suerte, equipo. Diviértanse mucho. Y damos comienzo. Baby Truck está derrapando, pero con el balón. No hay forma de superar a Max, el portero monstruoso. ¡Oh! El equipo de la Comadreja va la mano. ¡Gran grabada! ¡Oh, no! Bebé Camión tiene un amático ponchado. ¡Oh, bebé! ¡Qué mala suerte tienes! Comadreja Sly, ¿qué corre hacia Tilly? ¡El escape de Tilly se ha caído! ¡Este juego es una locura! ¡Pásamelo! ¡Pásamelo! ¡Sly, tú solo fallas! ¡Ay, no! ¡Todo esto es culpa tuya, Sly! ¡Ay, cielos! ¡Necesitan una reparación exprés! ¡Oh, es medio tiempo! ¡Con herramientas a reparar! ¡Y trabajando hay que rimar! Perdiste una llanta, pero yo te la pego. Con solo unos arreglos, estás de vuelta en el juego. El escape de Tilly presenta un fallo, pero yo se lo arreglo veloz como el rayo. Ya no sentimos dolor. Volvamos al campo a dar lo mejor. Oigan, ustedes no dejen flojear. ¡Tenemos que ganar! ¡Acomode el lugar! ¡El equipo de Gecko al ataque! ¡Preparado y listo para iniciar! ¡Guaui! ¡Tilly es más rápida con ese nuevo escape! ¡Cuidado! ¡Falta! ¡Una mala jugada del señor comadreja! ¡Tarjeta roja! ¡Nunca! ¡Quedan unos segundos! ¡Podemos ganar con este penalti! ¡Vamos! ¡Vamos equipo! ¡Gol! ¡Del equipo de Gecko! ¡No, no, no! ¡No es justo! ¡Hacer trampa siempre me funciona! ¡Bien hecho, equipos! ¡Juego limpio, hoy y siempre! ¡Adiós a todos! ¡Oh, miren mecánicos! ¡Es la familia de camiones! ¡Buenos días a todos! ¡Es un lindo barco el que tienes ahí, bebé camión! ¡Ay, no! ¡Un neumático! ¡Se dirige directamente hacia el barco del bebé! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 Gracias, mamá camión Ahora podemos reciclar ese neumático viejo ¡Espera! ¡Mira! ¡Hay más basura! Debe venir de algún lugar río arriba. ¡Vamos! Quédate aquí, Amarillo. ¡Protege el barco! ¡Hay más basura allí! ¿De dónde estará llegando? Señor Comadreja, ¿qué está haciendo? ¡Ah, Gecko! Estaba tratando de deshacerme de toda mi basura. ¡Ay, los frenos se atascaron! ¡Sí! No debería tirar basura en el río. ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Va directamente hacia el barco de Bebé Camión! ¡Ayuda! No debe tirar basura en el río, señor Comadreja. Está ensuciándolo. Casi hace naufragar el barco de Bebé Camión. ¿Un barco? No he jugado con barcos desde que era un jovencito. Tengo una idea. La basura se puede reciclar. Hacer que las cosas viejas luzcan como nuevas. Déjeme mostrarle. ¡Levanta el ancla! ¡Cuidado! ¡Así viene el gran barco de Dan, Comadreja! ¡Esto es muy divertido! ¡El río está limpio una vez más! ¡Nos veremos después! ¡Adiós! ¡Esa fue una gran tormenta! ¡Es bueno volver a ver el sol! ¡Ah, y ahora entren y los dejaremos como nuevos en nuestro lavado de autos! ¿Llamas a eso? ¿Un lavado de autos? ¡No eres rival para un lavado de Comadreja! ¡Puedo limpiar cualquier vehículo mejor que tú! ¿Aceptas el reto, Gecko? ¡Oh! ¡Claro! ¡Suena divertido! ¿Qué tal si nos quedamos con Fiona y usted con Bobby? ¿Listos, mecánicos? ¿Lista para tu lavado, Fiona? ¡Oh! ¡Su turno, señor Comadreja! ¡Suerte! ¡Ah! ¡No necesito suerte para limpiar este lodo! ¡Ahí vamos, Bobby! ¡Sí! Creo que necesita más potencia ¡No puede ser! ¡No quedó muy limpio! ¡No! 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 ¡Máquina! ¡Nunca! ¡Ah! 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 Tranquilo, Bobby ¡Vamos, ven aquí! ¡Haremos todo lo posible para limpiarte! ¡Vamos, señor Comadreja! ¡Nuevos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, señor Comadreja! ¡Nosotros lo secaremos! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Gran trabajo, mecánicos! ¡Ahora todos quedaron como nuevos! ¡Ja, ja, ja! ¡Incluso el señor Comadreja! ¡Ja, ja! ¡Hola, Bobby! ¡Ay, no! ¡Reemplacemos ese viejo parachoques! ¡Ay! ¡Muy bien, mecánicos! ¿Podrían quitarle el parachoques, por favor? ¡Con mucho cuidado! ¡Con cuidado! ¡Cuidado! ¡Coordínense, mecánicos! ¡Tenemos que hacer trabajo en equipo! ¡Gracias, Verde! ¡Ay, no! ¡Tendrán que terminar la reparación solos, mecánicos! ¡Verde! ¡Oh! ¡Piu! ¡Gracias, Verde! ¡Ay, no, mecánicos! ¡Necesitan trabajar en equipo! ¡Ay, buen trabajo, mecánicos! ¿Ven lo que puede hacer el trabajo en equipo? ¡Estás listo, Bobby! ¡Oh! ¡Gracias, Verde! ¡Mmm! ¿De dónde viene ese olor delicioso? ¡Arcel! ¡Tarne asada gratis para todos los clientes! ¡Eric! ¡Ja, ja! ¡Esto seguramente atraerá más clientes! ¡Adelante, Eric! ¡Ja, ja! ¡Cocinaré más rápido! ¡Ah! ¿Huelen un olor a quemado? ¡Ah! 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 ¡Au! ¡Aaah! 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 ¿Aaah! ¿Qué le pasa a este tonto aparato? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Mi deliciosa carne asada se quemó! ¡Tenemos una emergencia! ¡Hay un incendio! ¡Estoy salvado! ¡Ayudemos a combatir ese fuego! ¡Vamos, mecánicos! ¡Dense prisa! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ay! ¡Estoy empapado! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡La manguera no alcanza! ¡Gran idea, Fiona! ¡Usemos el extintor contra incendios! ¡Te tengo! ¡Qué bueno que todos están a salvo! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Se ven muy bien, mecánicos! ¡Ya están listos para Halloween! ¡Incluso Tilly irá con nosotros! ¡Qué pasa, Verde! ¡Qué pasa, Verde! ¡Mejor iré a revisar! ¡No se preocupen, mecánicos! ¡No existen los monstruos! ¡Hola! 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 ¿Estás bien, amigo? ¡Ven hacia la luz! ¡Ay, amigo Max! ¡Necesitas una limpieza de Halloween! ¡Vamos a meterte al lavado! ¡No se preocupen, mecánicos! ¡Recuerden! ¡No existen los monstruos! ¡Cuando quieras, Max! ¡Estás listo, Max! ¡Ya no das tanto miedo! ¡Feliz Halloween a todos! ¡Qué bonitos disfraces de Halloween, mecánicos! ¿Están listos para ir a pedir dulces? ¡Lo siento, mecánicos! ¡Terminaré el cambio de aceite de bebé camión! ¡Adelántense! ¡Yo iré pronto! ¡No les daré ningún dulce! ¡A menos que me asusten! ¡Nada me asusta a mí! ¡Es inútil! ¡Supongo que tendré que comer todos estos dulces yo solo! ¿Volvieron tan pronto? ¡Oh, lo siento, mecánicos! ¡Esperen! ¿Qué dices, bebé camión? ¡Ajá! ¡Esa es una buena idea! ¡Otra vez esos que intentan asustarme! ¡Déjenme en paz! ¡No quiero! ¡Bien hecho, bebé camión! ¡Le dieron un buen susto de Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Gracias, rojo! ¡Y realmente hace calor hoy! ¡Mira hacia allá! ¡El bebé y su mamá van de día de campo! ¡Pero el bebé no se ve del todo bien! ¡Vamos, bebé camión! ¡Déjanos revisarte para averiguar qué tienes! ¡Oh, ese es el problema, bebé! ¡Estás muy caliente! ¡Rápido, mecánicos! ¡Traigan un poco de agua! ¡Ay, no! ¡No has estado bebiendo agua, ¿verdad, bebé camión? ¡Es importante beber mucha agua cuando hace calor! ¡Así está mejor! ¡Pero aún estás caliente, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Sé qué hacer! ¡Pone el lavado de autos en frío, por favor, rojo! ¡Ahora sí, bebé camión! ¡Es hora de refrescarse! ¡Mucho mejor! ¡Ahora puedes ir a tu día de campo! ¡Diviértanse mucho, amigos! ¡Hasta pronto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien, mecánicos! ¡Max quiere mejorar en sus saltos! ¡Así que necesitamos ajustar su maquinaria! ¡Azul! ¿Podrías ver quién tocó la puerta, por favor? ¿Quién era, Azul? Espero que disfrutes de mi pequeño regalo, Gecko ¿Qué es esto? ¿Un regalo? Me pregunto de quién es ¡Guau! ¡Un nuevo gato para autos! ¡Vamos a probarlo! Ya que le puse un resorte al gato hidráulico Te sorprenderá que rebota ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mecánicos! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Auch! ¡Ah! ¡Gracias, mecánicos! Creo que el gato para autos está descompuesto ¡Esperen un minuto! ¡Está bien, Max! ¡Vamos, pruébalo! ¡Supongo que para todo hay un uso! ¡Bien hecho, chicos! ¡Guácala! ¡Es momento de volver a pintar el letrero, mecánicos! Azul, ¿puedes ir por la pintura verde y llevarte a amarillo para que te ayude? ¡Ay, no! ¡Fiona tuvo un golpe en su parachoques! ¡Vamos adentro! ¡Lo arreglaremos! Verde, necesitaremos el pegamento extra fuerte, por favor. ¡Aquí está! ¡Aquí está! El pegamento no debería ser verde Azul y amarillo deben tenerlo Rápido, Rojo, sube al techo Ay, pobre Rojo Tendremos que subir al techo de otra manera Ay, no Están totalmente pegados Hay que liberarlos antes de que el pegamento se seque Fiona, ¿nos puedes prestar tu manguera, por favor? No se preocupen, mecánicos ¡Los vamos a liberar! Hicieron un gran trabajo Y Fiona y yo nos vemos como nuevos Bienvenidos a la gran carrera En la que Wilbur T, yo la coma breja Demostraré que soy el mecánico más rápido del lugar En mi maravilloso turbo camión gigante Está bien, Tilly No necesitamos un motor turbo para ganar Nunca me has defraudado Correcto, Gecko La carrera iniciará cuando se encienda la luz verde ¿Listo? ¡Listo! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, Tillygrúa! Estoy deseando conseguir la brillante medalla de ganador Combinará con mi hermoso reloj ¡Eso es, Tilly! ¡Sigue así! ¡Activaré el botón turbo! ¡Ajá! 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 ¡No podemos parar! ¡Vamos corriendo al rescate! ¡Ah! ¡Nos estamos hundiendo! ¡Ay! ¡Ayuda! ¡No se preocupe, señor comadreja! ¡Lo sacaremos de ahí enseguida! ¡Ajá! ¡Ah! Supongo que ganaste de forma justa ¡Pero la próxima vez seré el ganador! ¡Vuelve para más diversión en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡Es un día agradable y soleado, Eric! ¡Mecánicos! ¡Eric está ansioso porque le hagamos sus reparaciones! ¡Ánimo, dormilones! ¡Deberían estar llenos de energía por recargarse toda la noche! ¡Hay que reparar pronto a Eric para que pueda irse! ¡No sé qué les está pasando hoy! ¡No sé qué les está pasando hoy! ¡Guau! ¡Tienes razón, Eric! ¡Su centro de carga se desenchufó durante la noche! ¡Con razón no tienen ganas de trabajar! ¡Vamos, mecánicos dormilones! ¡Tiempo de una recarga! ¡Oh! ¡Jaque mate! ¡Yay! ¡Muy bien, mecánicos! ¡Todos tienen batería ahora! ¡Así que vamos todos a trabajar! ¡Listo, Eric! ¡Jaque mate! ¡Nos veremos pronto aquí en el taller de Gecko! ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Guau! ¡Gran trabajo, mecánicos! ¡Un taller limpio es un taller feliz! ¡Jaque mate! ¡Oh! ¡Eso es extraño! ¡Tenemos poca energía! ¡Algo debe estar mal con los paneles solares! ¡Ay, no! ¡La luz del sol está siendo bloqueada! ¡Esa no es una nube normal! ¡Hay que ir a investigar! ¡Ay! ¡Intenta ahora, Dylan! ¡No lo entiendo! ¡Tu motor debería estar funcionando bien! ¡Seguí las instrucciones! ¡Ay, no! ¡Buen día, señor comadreja! ¿Todo está bien aquí? ¡Ehm! ¡Todo está bien, Gecko! ¡Ay, me rindo! ¡Déjame revisarte, Dylan! ¡Eje, je, je! ¡Mmm! ¡La mala noticia es que tendremos que quitarte ese motor, Dylan! ¡Pero la buena noticia es que tengo uno nuevo que será mucho mejor para ti y para todos los demás! ¡Je, je, je, perfecto! ¡Mmm! Vamos a necesitar la ayuda del sol y también para Dylan. Esta batería se cargará con los paneles solares, mientras instalamos el nuevo motor eléctrico de Dylan. ¡Ay, tsh luego! ¡Oh! ¡Sí, tsh Bond! ¡Ah! ¡Hejue lo queijo! ¡Ay! ¡Ah... ¡Ah! ¡Te ves muy bien, Dylan! ¡Buen trabajo, Verde! ¡Negocio limpio, clientes felices! ¡Un planeta limpio es un planeta feliz también! ¡Vaya! ¡Piu! ¡Qué bueno que ya dejó de llover! ¡Podemos seguir con nuestro día de campo! ¡Oh! ¡Hola! Soy nueva en la ciudad. Me llamo Kat y mi deber es rescatar. Vine para que todos estén a salvo. ¡Hola, Kat! Soy Gecko y ellos son los mecánicos. Hoy vinimos de día de campo. ¿Te gustaría comer algo? ¡Oh! ¿Tendrán un sándwich de atún? Creo que sí. Acércate un poco, Tilly. ¡Tilly! ¡Ya voy! ¡Oh, no! ¡Está muy resbaloso! ¡Tilly se está alejando! ¡Vamos, Elena! ¡Alguien necesita de nuestra ayuda! ¡Oh! ¡No lo enganché! ¡Oh! ¡No te preocupes, Tilly! ¡Solamente contrólalo, Azul! ¡Oh! ¡No lo alcanzo! ¡Gecko, usa el paraguas! ¡Ajá! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Fiu! ¡Estuvo cerca! ¡Ya estás lista, Tilly! ¡Hacemos un buen equipo, Gecko! ¡Así es! ¡Gracias por la ayuda, Kat! ¡Todo está listo, mecánicos! ¡Es nochebuena! ¡Y el taller se ve perfecto! ¿Ya saben qué le van a pedir a Santa? ¡Oh! ¿Tú no lo sabes, Azul? Bueno, tienes que decidirlo. ¡Santa estará aquí muy pronto! ¡Vaya! La verdad, no pensé que llegaría tan rápido. ¡Hola, Santa! Gecko, necesito tu ayuda, amigo. Mis renos mal están. Y si no me ayudas, no sigo. Ya no saben a dónde van. Mi trineo descompuesto está. Y yo necesito entregar estos juguetes ya. Urgen para los niños. Si no, no habrá Navidad. No te preocupes, Santa. ¡Lo haremos volar! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! 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 Gecko, la Navidad va a salvar. Y por eso, con gusto, estos regalos les quiero dar. ¡Lo que necesitaba! ¡Gracias, Santa! ¿Ya decidiste lo que quieres, Azul? Si quieres subir a mi trineo, llegaremos hasta el cielo. ¡Disfrutemos del paseo! ¡Oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Te deseamos todos desde el taller de Gecko! ¡Feliz Navidad! ¡Hola a todos! Es el cumpleaños de Verde y estamos preparando una fiesta en la playa. ¡Te tengo! Estos son globos de helio, así que se elevan. ¡Ah, todo está listo! Solo falta que Fiona traiga el pastel de cumpleaños de Verde. ¡Cuidado, Fiona! ¡No conduzca sobre la arena mojada! ¡Rápido! ¡La marea está subiendo! ¡Te sacaremos de allí, Fiona! ¡Ajá! Podríamos usar tus globos para ayudarla, Verde. Sé que te encantan tus globos, pero Fiona los necesita. ¿Podemos usarlos? ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Funciona demasiado bien! ¡Se está volando! ¡Eso es! ¡Vamos, mecánicos! ¡Bien hecho, mecánicos! ¡Y aquí viene el resto de los invitados! ¡Me alegra mucho que vinieran! ¡Fuiste muy bueno al compartir, Verde! ¡Feliz cumpleaños! ¡BRAVO! ¡Todo listo, Eric! ¿Está mejor? ¿Qué fue eso? ¡Oh, es Max el camión monstruo! ¡No debería jugar aquí! ¡Las obras en construcción son lugares peligrosos! ¡Miren todo el desorden que está causando! Oh no, Max se quedó sin combustible. Hay que sacarlo de allí antes de que el cemento se seque. ¡Rápido, mecánicos! ¡Traigan más combustible! ¡Oh vaya! ¡El cemento estará duro en menos de un minuto! ¿Cómo le llevaremos este combustible a Max? ¡Ja ja! ¡Eric hizo un puente! ¡Ja ja! ¡El cemento está casi seco! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Adelante, Max! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Perfecto! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Oh, hola a todos! Azul y yo nos dirigimos a buscar un árbol de Navidad para el taller. ¡Oh! 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 ¡Es Bobby el autobús! ¡Está atascado! ¡Este chocolate te calentará! ¡Je je je! ¡Ja ja! ¡No te preocupes, Bobby! ¡Te vamos a sacar de ahí! ¡No funciona! ¡Desengánchalo, Azul! ¡Intentaremos otra cosa! ¡Ay, no! ¡Ahora Tilly está atrapada en la nieve! ¡Ay, querido Azul! ¡También nos atascamos! ¡No estés triste, Azul! ¡Alguien nos ayudará! ¡Tomemos un poco de chocolate caliente! ¡Oh! ¡Mira! ¡El chocolate caliente derritió la nieve! ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Engancha a Bobby! ¡Je je! ¡De nada, Bobby! ¿Pero qué haremos con este árbol que se cayó? ¡Ajá! ¡Aquí está! ¡Perfecto! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Vamos, Azul! ¡Es hora de ir a dormir! ¡Buenas noches, mecánicos! ¡Oh! ¡Bobby! ¿Qué estás haciendo aquí tan tarde? ¡Ay, cielos! ¡Necesitas un neumático! Yo puedo arreglarlo. Pero... ...no hay que hacer ruido. ¡Esto también! ¡Oh! ¡Buenos! ¡Oh! ¡Feeuf! Eso estuvo cerca. ¡Ohhh! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 ¡Todo listo, Bobby! ¡Buenas noches! Tal vez solo... me acostaré un segundo. ¡Azul! ¡Azul! ¿Dónde estás? ¡Hola a todos! Estamos trabajando afuera porque la escalera de Fiona está atascada. ¡Es muy alta! Será mejor que también revisemos tus neumáticos, Fiona. ¡Hola, Azul! ¿Pueden traer el gato hidráulico, por favor? ¡Bien hecho, Rojo! ¡Voy a traer mi llave! ¡Santos rebotes! ¡No te preocupes, Rojo! ¡Vamos a bajarte de ahí! ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Busquen una manta! ¡Tengo una idea! ¡Rojo! ¡Cuando yo diga salta, tú saltas! ¿De acuerdo? ¡Salta! ¡Azul! ¡Azul! ¡Es hora de ser un héroe! ¡Listo, Azul! ¡Tres! ¡Azul! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahora! ¡Ja, ja! ¡Tranquilos! ¡Los tenemos! ¡Piu! ¡Salvaste el día, Azul! ¡Hurra para nuestro héroe! ¡Vamos, supermecánicos! ¡Terminemos el servicio de Fiona! ¡Nos veremos pronto! ¡Adiós! ¡Vamos, Verde! ¡Vamos a cargar toda esta basura en Tilly! ¡Ja, ja! ¡Je, je, je! ¡Oh! ¡Oops! ¡Lo siento, Amarillo! Ese viejo sofá necesita ir al basurero. ¡No podemos quedarnos con él! ¡Es la familia de camiones! ¡Mamá camión! ¡Mamá recicladora! ¡Y bebé camión! ¡Ay, no! ¡Ay, pobre bebé camión! ¡Ese aterrizaje fue duro! ¡Si tan solo hubiera una forma de hacerlo más suave! ¿Qué pasa, mamá? ¿Tienes una idea? ¿¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No, no! ¡Tarán! ¡Listo, bebé camión! ¡Esta vez vas a aterrizar suave! ¡Por nada, bebé camión! ¡Gracias, mamá recicladora! ¡Siempre es bueno hacer algo nuevo con las cosas que son viejas! ¡Pi-pi-piri-piri! ¡Eso es, mecánicos! ¡Que todo el taller quede limpio y en orden! ¡Oh! ¡Parece que tenemos un cliente! ¡Es la familia de camiones! ¡Mamá camión! ¡Mamá recicladora! ¡Y el bebé camión! ¡Que al parecer no se ve muy feliz! ¡Un diente flojo! ¡No hay de qué preocuparse, bebé camión! ¡Cuando se caiga, podrás colocarlo debajo de tu almohada y obtendrás una moneda de oro! ¡Ay, no! ¡Bebé camión estornudó y su diente flojo se cayó! ¡Ay, no te preocupes! ¡Lo encontraremos! ¡Vamos, busquen, mecánicos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Iu! ¡Oh! ¡Lo siento, verde! ¡Eso no es un diente! ¡Oh! 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 ¡Ten cuidado, Amarillo! ¡Oh! Y hemos buscado en todo el taller y no hay señales del diente de bebé camión en ninguna parte. ¡Oigan, un momento! Hay un lugar en el que no hemos buscado. ¡En el plumero de azul! ¡Ajá! Aquí tienes, bebé camión. Ahora ve a casa y ponlo bajo tu almohada. Nos veremos pronto para más aventuras emocionantes en el taller de Gecko. ¡Adiós! ¡Achú! Es muy agradable tener unas vacaciones. ¡Me encanta acampar! ¡Oh! El fuego se está apagando. Amarillo, ¿podrías buscar un poco más de leña, por favor? Ahora es momento de una historia. El libro de cuentos está en la Casa Rodante Verde. ¡Gracias, Amarillo! ¡Oye, un momento! ¡Esas maderas detienen las ruedas! ¡Lo que significa... ¡Rápido! ¡Detengamos la Casa Rodante! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Debe haber una manera de detenerla! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Piu! ¡Gracias, verde! ¡Por poco y caemos! ¡Bien! ¡Buen trabajo, Tilly! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Se terminó el problema! ¡Sí, verde! ¡Ya es momento del cuento! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Oh, qué tienes, verde! ¡Wow! ¡Gat y Elena llegaron para que instalemos su nuevo mecanismo! ¡Preparen todo, mecánicos! ¿Verde? ¡Hora de instalar una actualización súper especial! ¡Vamos, vamos, mecánicos! ¿Puedo hablar con él, Gecko? ¡Gracias, Kat! ¿Qué pasa, corazón? ¿Te gustaría ayudarme con algo? ¡Está listo! ¡Ahora vamos a probarlo! ¡Pero alto! ¡No podemos probarlo sin verde! ¡A veces tampoco me siento tan bien, pero los sentimientos tristes pasan, como las nubes! ¡Todo está listo en tierra, Kat! ¿No? ¡Vamos, vamos, Elena, helicóptero! ¡Todo tuyo, verde! ¡Creo en ti! ¡Gran trabajo, Kat! ¡Eso estuvo fantástico! ¡Buen trabajo de verde! ¡Miren eso! ¡Bien hecho, verde! ¡Gracias, mamá camión! ¡Gracias, mamá recicladora! ¡Hasta ahora todo va bien! Recuerden todos, es el día de San Valentín y estamos ayudando al bebé camión a preparar una cena para sus mamás. ¡Es un gran secreto! Así que... ¡Shh! ¡Ustedes preparen todo! ¡Yo distraigo a las mamás! ¡Tenemos que asegurarnos de que tus rines estén limpios, mamá! ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¿Ah? ¡Ah! Creo que solo fue... el viento. Vamos, hay que revisar sus limpiaparabrisas. ¡Todo listo! ¡Terminamos! ¡Tarán! ¡Feliz día de San Valentín, mamá y mamá! ¡Oh, de nada! ¡Pero todo fue idea de Bebé Camión! ¡Bien hecho, Bebé Camión! ¡Tus mamás están muy agradecidas contigo! ¡Ah, qué hermoso día soleado! ¡Pero qué cosa es eso! Con este gran globo podrán encontrar mi taller a kilómetros a la redonda. ¿Quién podrá ser ahora? ¡Estoy ocupado! ¿Más? ¿Más aire para tus neumáticos? ¡Ay! ¡Está bien! ¡Espera! El señor Comadreja no le puso aire a los neumáticos de Max. Está usando el helio para los globos. O sea que... ¡Tranquilo, Max! ¡Voy para allá! ¡Nos estamos elevando mucho! ¡Yo no tuve la culpa! ¡No te asustes, Max! ¡Pensaré en algo! ¡Ya sé, Max! Si dejo salir un poco de aire de los neumáticos, iremos bajando como un globo. ¡Eso es, Max! ¡Vamos al taller! ¡Oh! ¡Muy bien, Max! ¡Quedaste como nuevo! ¡Le mostraré a Gecko una vez más que mi globo publicitario está listo! ¡Oh! 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 ¡Vamos de regreso al taller, mecánicos! ¡Vaya! Alguien dejó caer basura en el camino. ¡Hm! ¡Hay mucha basura! ¡Y mamá recicladora no se ve muy feliz! ¡Vamos! Si seguimos el rastro, descubriremos quién está haciendo esto. El rastro sigue a la izquierda. ¡Es Dylan! ¡El camión de volteo! ¡Se le está cayendo la basura por atrás! ¡Pero su música es tan fuerte que no se da cuenta! ¡Mecánicos! ¡Apaguemos la música de Dylan! ¡Reutilicemos la basura para salvar el planeta! ¡Usando cosas que ya habíamos tirado! ¡Dylan! 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 ¡Tu puerta trasera está abierta! ¡Pero no te preocupes! ¡La arreglaré! ¡Mientras mamá recicladora y los mecánicos clasifican la basura! ¡Puerta reparada! ¡Lista la clasificación! ¡Nos vemos pronto para más aventuras en el taller de Gekko! ¡Dylan! ¡Ve más despacio!